Bueno, vea usted, le vamos a compartir una noticia que en horas de la mañana, pues, se generó una serie de reacciones a través de las redes sociales. Se trata específicamente de esta persona, vea usted. Bomberos municipales acudieron rápidamente a la terminal de la zona 4, en donde un hombre terminó con una de sus orejas destrozadas. Así como lo escucha, según indicó el afectado, fue una pareja, o su pareja en este caso, quien lo agredió de esa forma luego de una acalorada discusión. De celos, podría ser. El hombre identificado como Diego Bajak fue atendido por los paramédicos en urgencia y posteriormente trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt, en donde fue atendido por médicos de turno. En tanto, las autoridades están en busca de la mujer, quien tras arrancar a mordidas la oreja de su conviviente, huyó del lugar. Ahora, hay que aclarar que puede ser los problemas pasionales los que llevaron a esta mujer desenfrenada a morder con fuerza la oreja de su conviviente.